Le he mandado como 10 correos, weón. Ferro concho de tu madre, se me va a vencer el plazo y weón, voy a quedar con la penalización permanente. Porque en YouTube te dan un tiempo para quitarte las penalizaciones, pues te dan tiempo de que tú conversís con la persona, de que te darte llegar un arreglo. Y si no llegan, por ejemplo, creo que son dos meses. En dos meses ya la agua te queda permanente y cagaste y cagaste y cagaste nomás, pues. Este culo, me quedan como 20 días creo. No sé cuánto, no, 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 creo que hasta diciembre. Hasta diciembre. A ver, voy a ver el, es que no tengo para llamar. No tengo para llamar. A ver, espérenme. Voy a leerle lo que me respondió este señor. Dice, bueno, yo le mandé un correo que me quitaron el video de Ignacia Antonia que había hecho y me lo quitó un canal de televisión que se llama Mega. Entonces yo dije, ¿y por qué me habrán quitado un video los del canal Mega si no tiene nada que ver con esta señora? Con Ignacia Antonia. Y mandé un correo y me respondieron. Me dijeron, efectivamente, nosotros como Mega, Media, trabajamos en conjunto con Ignacia Antonia. Y su canal pertenece a nuestra red de canales. Es así como de su equipo de producción se nos pidió revisar la situación de este video en particular, ya que estaba utilizando su contenido de mala forma, cayendo en las categorías de acoso, hostigamiento, además de bullying. También infringe las políticas de derechos de autor. Al comprobarse esto, YouTube accede al borrar el contenido específico a petición nuestra. Lo sucedido con su canal es una consecuencia de una mala práctica generalizada y normalizada por muchos usuarios en YouTube. Existen normas claras que nos dan el favor de uso justo al cual usted nombra. Está basado en no transgredir las normas de la comunidad y derechos de autor, como lo hace este video. Su uso aplica para contenido de tipo crítica, parodias, pero si lo mío era una parodia, tipo críticas, parodias, reversiones, etc. No para hacer los antes mencionados. Para nosotros no existe una certeza que una vez retirado el reclamo usted vuelva a subir un nuevo video con nuestro contenido. Es por eso que en principio se tomó la determinación de reclamar el contenido y retirarlo. Muchas gracias Milicen por el follow Paloma Estrella Lil. Entonces al final del... No, no me lo quitan. Al final del correo sale el nombre de la persona, la calle Vicuña Maquena y el celular personal. Así que aquí es donde entramos nosotros. Ya que no me ha querido responder este señor. Los 100 correos que le he enviado de... Porque ahí después lo respondí, le dije ya, pero quítenme la weá, por último no sé, yo no subo más. Y ahí no me ha respondido más. Entonces ahí vamos a llamar. No se lo voy a dar a usted obviamente porque lo van a hacer mierda. Y ahí sí que no me van a devolver el video. O sea, el estrique. No, le doy el nombre a usted. Ahí sí que ya me olvido de... De toda la weá que intento recuperar. Vamos a llamar a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Le metemos color o no? ¿Le metemos... Le metemos así que no... Le va a decir que tengo tres hijos. Muchas gracias Juan por los 11 bits. Le va a decir que tengo tres hijos. Entrega el video viejo culiado y anoma. Que tengo tres hijos. Pobres. Que mi esposa me dejó. Y gracias a ese canal el único ingreso que tengo de plata. A ver si me contenta, sí. Aló. Aló, buenas tardes. Hablo con don Ángel González Cartés. Sí, con él. ¿Con quién hablo? Mira, usted habla con Sky Norio. Yo me comuniqué con usted mediante correo. Yo solamente quería hacer... ¿A mi teléfono? ¿A usted mismo? ¿Yo? Sí. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que... O sea, al final de... Cuando usted envió un correo. Al final sale su... Yo envié mi respuesta, po. Sí. La respuesta formal del canal. Yo no te puedo dar otra respuesta que eso. Sí, lo que pasa es que yo le volví a reenviar un correo. Como cinco o seis. Para ver si podemos llegar a una especie de acuerdo. Algo así. Porque usted me dijo que efectivamente... Retiró... O sea, retiraron el video. Por el tema de que... No tenían la certeza si yo iba a volver a subir contenido de esa persona. Entonces yo le mandé... Le respondí unos correos. Y le dije si... Por último... Si a mí no me interesa el video. Sino que me interesa que me quiten... En la penalización. ¿Cómo se dice? Porque gracias a eso yo tengo de acá a diciembre. No sé si usted como... Usted más o menos funciona... Sabe cómo funciona YouTube. Te da un tiempo... Te da un tiempo para poder solucionar este problema. Entonces te dan el correo a la persona para intentar... Llegar a un acuerdo. Y si ese tiempo no se cumple... Efectivamente la penalización queda permanente... Y ya mi canal sería cerrado. Porque yo tenía dos anteriores. Entonces con tres... Se elimina el canal. Entonces... En este momento... Es que yo no te contesté de nuevo... Porque formalmente ya te contesté... Lo que es la determinación que se tomó. Nosotros trabajamos con... Como te expliqué en el primer correo... Con Ignacio Antonio y con su equipo de producción. Y ellos nos pidieron que por favor bajáramos ese video. Ahora que tú ya tenías más... De ese track encima... Nosotros no tenemos como saberlo. No, claro, claro. Pero... ¿No estás arriesgando a... Cuando subes ese tipo de contenido... A que pase esto con tu cuenta? Sí, lo que pasa es que... Bueno, efectivamente... Bueno, en primer lugar... No sabía que Ignacio Antonio tenía que ver con el Mega. En primer lugar... Si hubiera sabido... Yo no hubiera hecho ese video. Entonces lo que voy... Está bien, es que no tienes por qué saberlo tampoco. Si eso son... Son tratos internos entre nosotros y... Por eso, por eso le digo. Que trabaja con nosotros. Sí, por eso le digo. Entonces... Ese es el problema que tengo. Yo no sé si usted, por ejemplo... Sabe cómo está la situación... Usted de Chile, obviamente... No sabe cómo está la situación ahora en el país. Estamos pasando por malos momentos. Estoy en este momento en el que yo no tengo trabajo. Eso era como mi único ingreso. No sé si usted tiene hijos. Yo tengo tres hijos. Padre soltero. El único ingreso que tenía era este. Y ahora, lamentablemente... Si bien yo hago toda la parte administrativa... Esta no es una decisión que yo pueda tomar solo. Esta es una decisión que se conversa... De gerencia y todo el estudio. Porque aquí hay alta plata de... Ya. Hay cuentas que nosotros manejamos que... Que representan alto dinero. Entonces... Sí, pero... La decisión ya tomada. ¿No entiendes? Sí, pero... Ya tenía una explicación. O sea, pero la decisión puede... Pues... Pero sí, el yo no quiero que me devuelvan el video. A lo que voy yo es que solamente me quiten la penalización. Si el video ya no me interesa, no va... Ya no va a estar en YouTube. Yo no quiero seguir subiendo videos de nada de esa persona. No sé si usted me entiende. Entonces, si lo único que yo le pido... Pero ¿y con quién puedo hablar yo? ¿Con quién yo puedo comunicarme entonces? ¿Con usted solamente? Pero usted está totalmente sesgada a una decisión ya... Que no tiene... No tiene conversación ni nada. No sé, yo creo que... Yo creo que todos en la vida... No hay ninguna conversación con nadie más. Nosotros nos enseñamos las reglas que te da YouTube. Y todos las conocen, sí. Si tú no las conoces porque no tienes conocimiento... Porque no leíste la regla antes de hacer este tipo de video... Ese no es problema de nosotros. O sea, yo lo siento mucho, pero... Ya, pero yo ahora estoy... Yo estoy conversando con usted intentando llegar a un acuerdo por algo YouTube. Te mando un correo y te dice... ¿Puedes comunicarte con esta persona para poder hablarlo? Si no, YouTube ya no te daría ninguna opción. Y nosotros ya tenemos nuestra respuesta. Sí, pero... Pero, por ejemplo, ¿usted nunca cometió un error en la vida? O sea, yo claramente, pero... Entonces, ¿cómo la decían tan sesgada? Si yo lo único que le pido es que me quiten la penalización nada más. Mira, si el canal fuera un canal propio mío, tal vez, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Pero como te digo, esto es un canal corporativo. Es una cuenta de partners. Hay diferencias en las cuentas. Nosotros no somos... Nosotros no tenemos una cuenta como es la cuenta de un YouTube cualquiera. O sea, de un YouTuber cualquiera. Nosotros no tenemos una cuenta de negocios con YouTube. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra salvaguarda. Y nosotros tenemos un equipo dedicado a esto. Para nosotros esto nos da un juego. De partida. Para mí tampoco. Si no, no estaría llamando tan insistentemente. O si no hubiera dicho... Ah, no, era nomás. Pues fue filo. Pero por algo yo estoy acá. Le he mandado correo hace como más de un mes. Me conseguí el número con... Me conseguí su correo con un gendarme. Que el pobre caballero ya estaba chato de que lo llamara. Entonces... De partida lo debió de este mandato. Pero porque ya con el contacto que tuvimos... A mí me llegaron tu correo. Pues yo te contesté. Sí, pero por último, no sé. Pues dígame. Respóndeme, dígame. No, no se puede hacer nada más. Pero me dejó como el visto. Igual... No, como que te dije el visto si te contesté. No, sí. Pero después yo le dije... Pues se podrá llegar una corta. Dígame sí o no. Si eso nada más. Pero usted me dejó como el visto igual. Porque no me respondió. Pero, pero... Es que será por entendido que era no. Si ya te había respondido. No, porque al final usted me dice... Que para nosotros no existe la certeza... De que no haber retirado el reclamo... Igual no puedo hacer mucho. La verdad. Pero y quién... Una decisión tomada. Una decisión que se tomó... Tanto de gerencia. Con el equipo de Ignacio Antonio. Entonces yo ya no puedo hacer mucho. Aparte el canal está en huelga. Entonces no... No hay gente trabajando casi en el canal. Está en huelga. Pero y con... Pero y con qué entonces puedo hablar con Ignacio Antonio nomás. Y esa es como la jefa, ¿no? No, Ignacio Antonio controla su contenido. Pero nosotros tenemos tratos con su representante. Ya. De repente se habló... Ellos nos pidieron expresamente que por favor retiráramos el video. Y yo creo que no... De llegar a algún acuerdo con ellos va a estar difícil. De tu parte, por no. No, pero yo creo que todas las cosas se pueden conversar igual en la vida. Bueno, yo te voy a hablar con ellos. Sí, pero yo como... Por nuestro lado, por nuestro lado. Nosotros ya tomamos la decisión. Ellos nos pidieron a nosotros hacer esto. Y nosotros... Pero yo ahora como... Y usted no tiene algún contacto, algún representante de ella. Porque usted me dice... ¿Cómo dar esa información? Usted me dice, comunícate. Y va, imposible para mí. ¿Cómo? Si imagínense cuántos de los millones de seguidores que tiene... ¿Cómo llegaste a mí? ¿Así de fácil? No, pero es que es diferente. Y es como... Imagínense tanta gente que... Toda la niñita comunicarse con la niñita de Antonia. Para mí eso sería algo imposible. Por ejemplo, con el canal, por último, no sé. Pues un canal de televisión. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Mira, te vuelvo a repetir. Nosotros acá... Nos estamos trabajando entre Chubes, ¿cachai? O una persona que... Que quiso hacer un canal y que... Que sirvía, no lo sé. Nosotros estamos trabajando con empresas. Y Ignacio Antonia para nosotros es una empresa. Es una marca. ¿Cachai? Pero Ignacio Antonia... Nunca salió en el mega. Sí, con la cuestión. ¿Cachai? Ya, no. Si sé, si sé. Pero que entiendas eso. Aquí no se... No... Aquí... Esto es una compañía. Nosotros somos un holding de comunicaciones. Y prestamos servicio. Y dentro de esos servicios... Es prestarle ayuda a... Gente que se acerca a nosotros... Como Ignacio Antonia que tiene una cuenta grande. Y nos pidieron este servicio. Y nosotros ahora... El canal casi que nos pertenece. El canal de ellos. Y ellos nos piden ciertas cosas como esta. Y tú no eres el primero. O sea, lamentablemente es así. Sí, pero por último, no sé. Pónganla ahí en la descripción. Esto contenido pertenece exclusivamente a Mega o algo. Porque uno se imagina... Uno no se imagina... Que esto pertenece a un canal de televisión. Está bien, está bien. Pero eso no tiene por qué ser. Pero... Si no fuera un contenido de alguien grande... ¿Tú asís el mismo tipo de video para una persona? ¿Cómo, cómo? Disculpe? Si... Si tú sabiendo que el canal no es de alguien grande... ¿Tú asís el mismo tipo de contenido contra una persona? Sí, sí, todos los videos son iguales. En tono sátira... El tipo... Tú ya no fuiste a salir algo, amigo. ¿Cómo no? Ay, tú estabas ahí burlando. Ignacia la saltacuna. Ya que yo estoy, yo soy la Ignacia Antonia. ¿Quieres un caramelo, niño? Atrévete a soñar. El sueño continúa. Grandes libros de la literatura chilena. Para todos mis haters. Hay cacho como... Habla como si se fuera a poner a llorar. Tiene un gallito, güey. No cantís más, güey. No cantís más, Ignacia Antonia. No cantes. No cantes nunca más, amiga. No, es que obviamente para una persona... Por eso en el correo yo te puse. Para una persona que obviamente ve un video el primera vez... Eh, va a pensar eso. Pero si usted hiciera un seguimiento... Créeme que yo veo YouTube todo el día. No, 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 has visto mis otros videos? Sí, también he visto tus otros videos. ¿Cuál le gustó más? Todo, todo, no, ninguno. Pero tuve que verlos, todo. Para entender de qué se trataba tu canal. Para instruerle a YouTube el punto. Sí, esta fue una reclamación no automática. Esta fue una reclamación que YouTube... Que YouTube acepta. No, pues si fue manual, dice ahí, fue manual. Ellos aceptan la solicitud. No fue una cuestión automática. Pero tú no sabís. Yo, por ejemplo, yo no sé si tú conocís... El tema del content ID. ¿Sabís lo que es eso, no? ¿El contenido protegido? ¿Algo así? No, el contenido protegido es una cosa. El content ID es como una plataforma que funciona para resguardar el contenido de otros, de los usuarios. ¿Cachai? Pero de usuarios partners. Ya. Y cuando yo detecto que, cuando, por ejemplo, tú subes un contenido al canal tuyo, que tiene algo mío, a mí me lo arroja automáticamente. Y yo tengo, yo puedo, a través de un cliente, botar el canal. Sí, sí. Ya. Esto no fue así. Esto fue una reclamación manual, porque como te lo dije antes, la producción de Inés Anteona nos pidió esto a nosotros. Y como nosotros tenemos cuenta partners, YouTube vio este correo, vio esta solicitud y la aceptaron. Si tu video hubiese estado, no hubiese estado haciendo lo que yo te dije, no se hubiese aceptado y no hubiese estado mal. ¿Cachai? Pero entonces usted me dice que ya no hay ni 0, 0, 0% de posibilidad de nada. No hay soluciones. No, a menos que hables con la gente de, directamente con los representantes de Inés Anteona. Y ellos te, te digan, no, o sea, es que ya vamos a, vamos a, vamos a recular. Sí, pero igual está difícil. Pero, pero no es culpa mía tampoco que tú tengas el tren encima. O sea, que tampoco tenía una conducta muy buena en YouTube. Amigos, si el video ya era lo suficientemente sidoso, llega este weón con un camión con SIDA y lo esparce. Y me quieren decir que este video es una piscina, la piscina más grande del mundo, llena de SIDA. Ya estamos metidos y ahora viene este weón con 10 camiones. ¡Acá llegó el SIDA! ¡Weón, no! No, pero si no, si yo no le echo la culpa de eso, obviamente es mi responsabilidad. Solamente le quería comentar por cuál es la insistencia de parte mía, es más que nada eso. Y bueno, es difícil igual comunicarse con esas personas, es como una mafia. No hay como llegar y... Es como hacer la base. Es como que quiere hablar con el presidente, imagínense. Pero mira, aquí tal como... Ahí en YouTube debería estar la información. En el canal debe salir la información al correo. Como contactarla. Porque yo no te puedo dar esa información. No, si sé que usted no puede, pero por último una pista o algo. Pues sí, mira, su representante es el papá. Eso es lo que te puedo decir. Si contactáis el papá de Inés Antonio, ya está ahí listo. Pero él debería expresamente votar el video. Chay, por eso te digo que no la tenís fácil, ¿cachay? No, sí, pero uno la lucha igual como luchó para que gane el apruebo y esas cosas. Usted votó apruebo, supongo, ¿no? Sí, yo te entiendo, ¿cachay? Pero lamentablemente es chulo negocio, mon flaco. Sí, pero es que igual está difícil, es muy difícil esta situación que me está sucediendo, como le comentaba. Igual yo cometí un error, quizás me excedí un poco en los dinchos que dicen. No, sí, yo entiendo, yo entiendo. Que no te voy a escuchar. Me carga como habla, me carga su rostro, me carga todo. Te odio. Te odio, Ignacia Antonia. Me cagaste la vida. Yo entiendo, mira, yo entiendo. Yo dije la odio, pero yo no la odiaba, de verdad, era una broma. Mira, lamentablemente, como te digo, esto no... No... Escapa a mí, si fuera por mí, yo te lo consejo. Pero esta cuestión que escapa a mí, ¿cachay? No... Está más arriba, entonces no puedo hacer nada. Sí... Y lamentablemente tú cariste en una falta, ¿cachay? Entonces no hay justificación para poder revertir esto. Sí, pero... Puti, ¿cómo me puedo comunicar con el papá de Ignacia Antonia? ¿Cuál está difícil? No, pero así que... Pero te estoy diciendo que no puedo darte esos datos. No, sí sé, pero no sé, pero dígame, no sé. Pero usted no puede mandarle un correo decir a esta persona que entienda comunicarse con usted o algo por último. Si usted es el que tiene todos los contactos, pues yo soy nadie. Soy una lacra, yo nomás, pues no tengo nada. Ja, pero no debería estar al suelo, doctor. Si no tengo nada. En serio, mira, sí. Yo no debería estar hablando contigo, o sea, que yo te estoy dando explicaciones de buena onda, no más. Pero es que usted mismo me dejó su número y yo no lo llamé el mismo día, porque dije, igual... Es como, no sé, pues desubicado, porque supongo que es un número personal. Pero usted dejó su número y yo solamente lo llamé como última instancia, como último recurso. Ya, pues está bien, pero estamos hablando, pues yo te estoy... Pero sí, mira, yo te estoy dando todas las explicaciones posibles y no sé qué más querés conseguir si no puedo. Un correo por último. Y nadie, yo no le digo que fuiste, nadie fue. No puedo, no puedo darte más información. Yo desde toda, te di toda la información, la información oficial, por decirlo así. Ahora podía apelar a YouTube, no sé, ¿cachai? Pero si ellos ya tomaron la decisión, si ellos ya tomaron la decisión por una petición de nosotros, créanme que no hay mucho que hacer. Y entonces el canal está en huelga ahora? Sí, pues me va a estar en huelga, desde el jueves pasado. Puta. Hasta no habéis. No hay nadie trabajando entonces. No. Del equipo de nosotros no. Y usted ve todo lo que es YouTube, redes sociales, esas cosas, ¿no? Sí, pues. Ya, no sé cómo comunicarme con el, con el, con el, con el Ignacio Antonio, igual lo tengo difícil. Pues yo sé que si me comunico con ellos, quizás. Mándale, mándale un directo por, por Instagram. No, pero usted me está alejeando, más caballero, imagínese lo que me está diciendo. Pero es que no lo veo, pero usted me está alejeando. Claro, si entiende, no te puedo dar más información que eso. Igual es como... Por eso tú, mira, por eso me di el tiempo de explicarte cómo funciona esto un poco, ¿cachai? No, si sé que usted, obvio, si yo entiendo tan bien, si no soy tanto que... Porque vean las dimensiones de la hueá, ¿cachai? Si sé cómo funciona, pero... Y de repente yo llamé con la esperanza de quizás poder conseguir algún tipo de solución. Pucha, pero qué lata, qué lata. Si de verdad que no puedo hacer mucho más por ti. O sea, yo ya cumplí con contestarte, con darme el tiempo de estar hablando con el teléfono un buen rato. ¿Qué más? No puedo hacer más puzlas, ¿no? Sí, voy a intentar, no sé cómo, comunicarme con, bueno, con Ignacio, con los representantes al menos. Y intentar, yo sé que a lo mejor deben estar enojados por el video que le hice, pero... A ver si es que hay algún tipo de solución para esto. Mira, si ellos a mí me dicen, ya sabés qué, levántale este video al flaco, yo lo hago. ¿Cachai? Yo no tengo problema. No, si sé que no depende de usted. Pero, 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 pero es una decisión tomada por ellos, ¿no? Sí. No pueden ir en cuanto a su decisión. Entonces sí, pues esa va a ser mi próxima, entonces, misión, intentar comunicarme con esas personas. Pero eso es como tu camino. Eso es como tu camino. Yo, ya, si yo entiendo que estás arrepentido, que ya, estás arrepentido de tener tres faltas, que no habla bien de ti tampoco. No, pero más que nada fuera por copio, pero si yo tampoco, es que sea una persona de mala tampoco. No, si, o sea, por eso es por sí. Yo creo que usted... Yo hablo de, si hablo de buena manera. Es que lo pasa es que YouTube es como un huevito de rap, que dice que es un personaje, pero en persona de verdad es como una persona correcta, una persona de buenos principios. Pero lo que yo te puedo recomendar es eso. Apela, apela a los representantes de ella, a ver si te voy a hinchar una mano. Si, si tú me decís eso, si, si ellos me confirman que efectivamente se puede, te podemos sacar el estrés, yo te lo saco, no tengo problema. Pero eso no, no depende de mí. Ya. Sí, pues mi hijo, imagínense ahora que tengo tres hijos, cagados de hambre. Yo ahora voy a intentar comunicarme con, no sé, cómo voy a ver, voy a intentar, no sé, de alguna manera, intentar contactarla para un evento, algo así, y comunicarme con el papá, puh. Yo lo he visto en los videos, puh, lo he visto que a veces Ignacio Antonio lo saca en los videos el papá, puh. Sí, pero lo maquilló el otro día igual. Es todo lo que te puedo decir, y no te puedo ayudar más que esto. Ya. No, ya, entonces eso sería, o si yo sé que ya no depende de usted, a lo mejor yo esperaba que me diera algún contacto o algo, pero igual entiendo que no, que no se puede, información personal. Es que no puedo, no puedo, si no puedo darte un contacto, directo. Sí, igual está difícil. Ya, entonces no, no tengo nada más que hacer entonces, voy a intentar comunicarme con Ignacio Antonio, y ver qué sucede. Por eso te digo, si consigues que ellos competicen a eliminarte el strike, yo lo hago, no tengo problema. Pero tenés que tratar de hacer eso, porque ellos me pidieron algo, esto. Ya, oiga, pero usted igual no está molesto por haber llamado al número personal, igual es como un poco patudo de mi parte, igual, puh. ¿Qué cosa? Haberlo llamado al número personal y todo eso. No, no te preocupes, este teléfono también es del canal, no... Ah, ya, ya. Ya. O sea, es mi número, es mi número, pero es del canal, finalmente. Ya. Ya yo voy a intentar comunicarme, bueno, de acá a diciembre que se vence el plazo, va a ser como mi misión, igual de comunicarme con esas personas. Yo en eso te puedo, o sea, te puedo decir eso. Trata de conseguirte la autorización de parte de ellos, si ellos te la autorizan, y a mí me llega un correo oficial de ellos, yo no tengo problema. Ya, ya, voy a intentar hacer eso de acá a diciembre que es cuando se me vence el plazo. Trata, pues, con una de esas te doy, pero están reenojados con el video, sobre todo ahí. Ah, pero no me tires mala vibra tampoco. No, si no te tiro mala vibra, pero te estás diciendo la verdad. Usted me dice, no, anda nomás, si se viene, se puede, y me dice, y después me dice, no, pero están reenojados con el video, como que me tiro para abajo a todas las weas. Ya, pero dale nomás, dale, dale. Trata de conseguírtelo, y si te va bien, yo te saco el stress. Ya, voy a, voy a comunicarme con el papá Ignacio Antonio, ojalá que sea una persona de buen corazón, pues, imagínense, imagínense que, eh, todos cometemos errores en la vida, si tampoco sea algo. Sí, no son, no son malas personas, te digo, no son malas personas, pero, pero, tenés que hacer tu lucha vos, Flaco, tenés que hacer bien las cosas, sí. Pero si alguien que no te conozca escucha esa wea y dices, es la wea mala, ¿me entendí? Entonces eso pasa contigo, lo mismo con tus libros, no es que porque tus libros vendan harto, se va a significar que tus libros son buenos, ¿cachai? No. Sino que es lo, tus mismos seguidores de, niñitas de 5 años son los que lo compran, ¿cachai? Me carga, como habla, me carga su rostro, me carga todo, te odio. Oiga, una pregú, una pregú. ¿Cómo se maneja el teo? Si no, es llegar y subir videos, po. No, sí sé, sí sé, igual yo me arriesgo con el contenido que hago también, po. Me arriesgo, sí sé, yo, yo sé que... Ya, entonces, po, si estás ahí arriesgándote. Sí, pero es que yo lo hago por la gente, porque imagínense, la gente ahora está encerrada en la cuarentena. Yo intento dar un poco de alegría, de humar a las familias de Chile, nada más nada, con un humor, con un humor distinto. Cantay como el pico, comparito, retírate de la música y a la peruana culeada devuélvela al zoológico. ¡Una mierda! Pero igual... Oiga, una consulta ya antes de irme. ¿Qué opina con todo esto de que ya ganó la prueba? ¿Dice verdad que como que Chile se va a ir como a Chilesuela? ¿O piensa que son puras mentiras? Sí, pero ¿por qué te tengo que dar mi punto de vista sobre un tema que la hay que ver, no entiendo? No, pero es que es una pregunta que le hago yo a todas las personas antes de despedirme, más o menos su punto de vista. No, dejémoslo hasta ahí, no va, flaco. Prefieres no arriesgarte. Tú me preguntaste algo sobre el canal y la cuestión, y tuviste suerte que hablaron mucho rato contigo. ¿Cuánto? Llevamos 15 minutos ya. ¿20 minutos? ¿20 minutos? Yo creo. Así que ya. Dejémoslo hasta ahí, trata de conseguirte eso si podís. Si no, mucho, lo siento mucho. Ya, yo voy a hacer lo que usted me dijo y ver qué sucede. Muchas gracias por su tiempo, no sé, no, es que sí. No, sí, no, no. Ya, ojalá que te llegue. Ya, nos vemos. Listo, chai, chai, chai. Ahí estuvo la llamada. No se quiso arriesgar al culiao. No se quiso arriesgar al culiao a decirme si a mí que votó apruebo. Vamos, tenemos una misión. Muchas gracias por los follows, muchas gracias por los follows. Tenemos una misión. Tenemos una misión el día de hoy. Muchas gracias, polilla. Tenemos una misión el día de hoy. Que ya sabemos ya que con esta persona no vamos a conseguir que nos quiten la penalización. Sabemos que ya son simples peones de la mafia. Tenemos que ir a la mafia. Tenemos que ir al guan de arriba, al poderoso. ¿Quién es el poderoso? Vamos a verlo a continuación en YouTube. Está un poco molesto. Y hizo el llamado a estos señores del Mega. Para que me retiraran el video. Y además me pusieron una penalización. Caballero, caballero. Como usted está bien ahora. Como usted, la hija, le trae ingresos a la casa. Se cambió de casita. Tiene buena comida, chai. Abundante. No le falta nada. Usted no se preocupa de los demás. De los pobres, pues caballero. Uno aquí. Viviendo en las poblaciones. Intentando surgir en la vida. Y usted como está ahí en la mansión. No póngale un strike nomás. Por último, caballero. Diga, bote el video. Pero no pongo un strike, pues caballero. Pues hueón. ¿Para qué? Como usted está bien. Como usted está ganando platita. Como usted tiene el billullo. Nosotros acá estamos en la población, caballero. Intentando surgir de buena manera. ¿Usted está comiendo bien, caballero? Nosotros no. Por último, diga ya. Cabro, quítale el video. Pero no me tire penalización, pues caballero. ¿Para qué? ¿Quién es usted? ¿Usted no tiene alma, caballero? ¿No tiene corazón usted? ¿Usted se preocupa de usted nomás? ¿No piensan nosotros los demás, los pobres? Usted está bien, pues caballero. Usted está bien. Usted está bien. Imagínense uno acá con tres hijos. Tres hijos. Por último, diga. No, ya, puta, se pasó. Quítale el video. Se bajó. Y mándale un correo que no lo vuelva a subir. Pero no ponga una penalización al canal. Donde me está privando de ganar dinero, pues caballero. Unas pocas chauchas que ganaba con YouTube. Que eran como 10 lucas. Que por último servían para la leche, pues caballero. ¿Usted está pasando un buen vivir, caballero? ¿Usted está en un buen vivir ahora? No sea así con los demás. Tiene que tener... Ni Jesucristo juzgaba a las personas, pues caballero. ¿Usted es Jesucristo? Ni Jesucristo... Ni el Nazareno. Ni el Nazareno no juzgaba. Y viene usted. ¿Y viene usted? ¿Y viene usted a tomar esa determinación? No, pues... Comunicarnos con el padrino. Comunicarnos con el padrino. Lo va a tener que bescar, besar la mano al caballero. He venido aquí, humildemente, a pedirle, padrino. He venido... He venido acá, padrino, don Corleone. Humildemente le traigo esta ofrenda. Un tabaco. Si, por favor, puede quitarme... Puede quitarme... Esta determinación... Y así termina... Un capítulo más... De los directos en Twitch. Me despido... Con esta canción y de fondo el padrino. Eh... Nos vemos. Tenemos una nueva emisión. Ha empezado la segunda temporada. Ha empezado la segunda temporada. Ha comenzado la segunda temporada. La temporada final es la más difícil. Ir donde el... Manda más. De todo esto. Los que quieran unirse... A mi batalla. Que me sigan. Los que se quieran unir a mi batalla. Y formar parte de esta lucha. Que me sigan. Nos vemos. Acá vengo a ofrecerle... Un helado frito de la... De la señora Emma. Un helado frito vengo. Padrino. Nos vemos. Adiós. Un helado frito. Un helado frito de la... ¡Hasta la próxima! Un helado frito. ¡Hasta la próxima! Un helado frito de la...